Y hoy nos convoca la verdad el contrato que se va a realizar con los vecinos para dar inicio más adelante lo que es la obra de electrificación y que puedan contar con la luz en sus domicilios. Y es algo tan ansiado por todo y que hace bastante tiempo que estamos a la espera de esto porque sabemos que por un lado beneficia al vecino, mejora la calidad de vida y también no hay desarraigo de las zonas del égido hacia la ciudad. Así que celebrar esto, agradecer a la Secretaría de Energía, agradecer al gobernador de la provincia, también por la decisión política tomada ante este proyecto y este programa de electrificación. Y por supuesto a Jorge que cada vez que estamos solicitando la gestión de él para diversas gestiones de acá que necesitamos en Feliciano siempre está presente. Cuando hablamos de una planificación a 10 años de un servicio esencial como es la energía eléctrica, incluye a todos los sectores. En este caso, fíjese, estamos hablando de 30 familias que como bien lo decía la señora intendenta, está más en el égido rural que dentro del égido propiamente dicho de la ciudad. Bueno, a esas familias que están asentadas hace muchísimos años, 30, 40 años, les va a llegar la energía eléctrica. Y esto tiene que ver con los fondos que recauda la provincia a través del FEDER, que es dinero que aportan todos los entrerrianos, y allí se destina ese dinero a hacer esta conexión eléctrica bajo este contrato que se va a firmar hoy y que se va a licitar la obra. Estamos hablando de una política de Estado que encabeza el gobernador, donde definió que tiene que trascender la gestión de gobierno y que nosotros tenemos que ser partícipes de esta inclusión social que tiene que tener el norte entrerriano. Este ejemplo es un hecho contundente que incluye hasta el usuario residencial rural y hasta las industrias que van a ser favorecidas con esta gran obra que está en marcha ya con el primer tramo Federal Conquistadores. Gracias por ver el video.